Vamos a ver, yo sonrío ¿Eh? ¿Quiere que le ayude a cantar? No, ya no canse ¿Qué dice así? Sí, señor Desde Guastatoria, el progreso de Guatemala ¡Por Guastatoria! ¡Por Regalí! ¡Por Ruta Compa! ¡Nacido y crecido por la ruta, compa! ¡Un rebrón, con sentimientos, señor de Dios! ¡Y en mi mente eres tú! El sol se levanta por delante Y el mar te está mirando desde el sol Te viste y repite el horizonte Tan tanque como tú ¿Cómo dice que es parado? Mi corazón es el sol y 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 el sol Mi corazón es el sol y el sol y el sol y el sol y el sol Mi corazón es el sol y el sol y el sol y el sol Mi vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Página oficial, Potrío Juárez, cantante de regadío Puro Guastatoya Guastatoya Desde el departamento del progreso Guastatoya Nació el trono ¡Vamos! ¿Cómo dice? ¿Qué dice el horizonte? Estás y cantante como tú ¿Cómo dice? Corazón Corazón Que Dios ha hecho a mi corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón mágico ¡Vamos! 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 ¡Vamos!